Estamos dispuestos a servir, a construir las leyes que le hagan falta a la población, a cuidar sus intereses, a gestionar en su nombre, a hacer valer sus derechos y a representarla lo más dignamente posible. El compromiso fue por el bienestar de los ciudadanos. El Congreso mexiquense instaló el segundo periodo ordinario de sesiones, donde dijeron actuar con responsabilidad en el análisis de dos proyectos de reforma constitucional. Como integrantes del Poder Constituyente Permanente de la Federación, participaremos analizando y votando responsablemente y con oportunidad las propuestas de reforma constitucional que nos remite el Congreso de la Unión, destacando la que habrá de regular la prisión preventiva oficiosa y, por supuesto, la Guardia Nacional. La supresión de privilegios a la clase política, la definición de límites territoriales y la protección a personas con discapacidad serán algunos de los temas en los 23 dictámenes que se discutirán en el Pleno. Abordaremos el tema sobre la prestación de seguridad a servidores públicos y ex-servidores públicos en condiciones de igualdad, suprimiendo cualquier privilegio en base a principios de equidad, transparencia y austeridad, la regularización constitucional de la aprobación expresa del presupuesto de egresos del Estado, la calidad de los animales como seres sintientes, la expedición de la Ley de Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos del Estado de México, la protección a las personas con discapacidad, distintos convenios amistosos para la precisión y reconocimiento de límites territoriales de diversos municipios y exhortos para mejorar las condiciones de personas adolescentes que han cometido alguna conducta ilícita. Ahí también aseguraron que trabajarán para construir una sociedad con oportunidades igualitarias. Nos proponemos eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, así como acabar con los obstáculos que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos para avanzar en su autonomía física, económica y política y así asegurar su integridad física y emocional. Será el próximo 5 de marzo cuando se discutan las iniciativas en los curules.